En esta ocasión revisamos 7 vídeos en los cuales se abrió un total de 12 cajas Esta expansión trae 24 sobres por caja y 9 cartas por cada sobre Entonces vamos a empezar rápido con los ratios primero de las ultra raras Y nos vamos a ir de las cartas que son más fáciles de conseguir A las más difíciles de conseguir sin importar el arquetipo Entonces la primera de ellas que va a ser muy sencilla y se va a repetir bastante Es esta de Orfebul de Harmonious Bullfighter Board Este tiene un ratio de 1 cada 48 y pues prácticamente es un agente libre Después tenemos a Capitán Carrey y a Gimir de los Ice Jade Estas tienen un ratio de 1 cada 57 sobres En el siguiente escalón que es de 1 cada 72 sobres Tenemos a Goldbride Starleon y tenemos ya dos cartas un poquito más interesantes Que es la fusión esta de Blazing Cartesia y también Big Welcome Labyrinth Que pues bueno es la ultra que va a catapultar a las Labyrinth Después seguimos igual con cartitas ya un poquito más interesantes Por ejemplo Cash Tira Rise Heard Que tiene un ratio de 1 cada 96 sobres Es alto pero no es de los más altos que vamos a encontrar Y también tenemos a este Generator Boss of Shadows Con el mismo ratio de 1 cada 96 sobres Y igual dentro de este mismo ratio de 1 cada 96 También tenemos a la carta de portada Que es Galaxy Ice Prime Photon Dragon Que pues me parece que es una buena carta Sobre todo para estrategias de nivel 8 Y también tenemos a este pues que parece que es como un Zoid A ver si se acuerdan ustedes de esa serie Y pues bueno en esta ocasión es la fusión de Falinos Falvas Con una bestia, bestia guerrera o bestia alada Y vamos a pasar a las ultra raras que van a ser más difíciles de obtener Este es el último escalón Y el primero de ellos es Virgram Que es parte del soporte de insectos Que está recibiendo este tipo Y pues vaya es un monstruo jefe También tenemos a Chaos Archifind Que es una nueva carta a Chaos por así decirlo Y pues bueno ya creo que de lo más buscado Va a ser Tidlamens Cash Tira Que pues bueno esta carta junto con ambos arquetipos Son pues muy fuertes durante este principio de año Y por último también tenemos a Tribrikarma Que en realidad esta yo creo que no va a ser muy buscada Si les va a salir pues en realidad va a ser muy difícil que la muevan Pero vamos a tener un ratio que es complicado Y para las secretas vamos a comenzar con el campo de los Cash Tira Esta carta muy buena para su soporte Va a tener un ratio de 1 cada 48 sobres Es decir va a traer un buen ratio Se va a encontrar en buena manera Después tenemos dos cartas muy muy buenas Tenemos a Cash Tira Teosis Que es parte igual del soporte de Cash Tira Que los va a subir al siguiente nivel Y tenemos también esta carta que está rotísima Que es Triple Tactics Trust Y ambas van a tener un ratio de 1 cada 72 sobres Es decir no van a ser tan tan complicadas de obtener Después aquí ya tenemos una carta pues que tampoco está tan buena En general el arquetipo Gold Pride no se ve tan fuerte Como los otros pues digamos las otras cartas que vienen en este producto Y pues en este caso vamos a tener esta carta secreta Que va a tener un ratio de cada 1 cada 96 sobres Entonces honestamente yo considero que si me llega a salir una de estas cartas Gold Pride Secretas la verdad muy muy mal Me voy a sentir bastante decepcionado del producto Que fue más o menos lo que nos pasó con el arquetipo de Ninja en Darwin Blast Que salía bastante Entonces pues muy mal la verdad Porque son cartas que a lo mejor no se buscan mucho Pero que salen bastante El siguiente tenemos a Galaxy Photon Dragon Con un ratio de 1 cada 144 sobres Ya es un poco más complicado de obtener Y bueno ya nos vamos a ir con el escalón El último escalón de las secretas Y vamos a empezar con Wave Bridge Que es más o menos como un evenly match No sé muy parecido Y la verdad es que los laberintos se benefician muy muy bien de esta carta También tenemos Gold Pride de CrowdGhost Wild Que si tú te compras una caja con dos secretas Y una de ellas es esta Pues la verdad te va a ir súper mal Esperemos que no te pase así pero bueno También tenemos a Gigantic Champion Sargas Este es soporte para los Spring Gans Y también es una carta que puede buscar a cartas Terion Y pues bueno ya sabemos que carta Terion Yo creo que es la mejor que hay Entonces se lo puede buscar También tiene un ratio de 1 cada 288 Y yo lo veo bien porque pues es una carta que a lo mejor Si es útil pero pues no se va a buscar tanto Como las otras que vienen a continuación Y pues bueno aquí de las yo creo más relevantes Es Kashira Arised Heart Que pues bueno es el monstruo jefe de este arquetipo La verdad es una carta muy buena Le van a hacer una muy buena competencia a lo que es Tear Laments Y pues bueno también tenemos otra carta pues prácticamente anti Tear Laments Que es Grey Keeper's Inscription Entonces estas dos van a tener un ratio de 1 cada 288 Van a ser las cartas pues que todos van a buscar Y que si van a ser difíciles de obtener Pero pues bueno esperemos que si ustedes abren algún producto Pues les salga alguna de esta Y para los ratios de las super raras vamos a hacer la misma dinámica En la que tú nos pones ahí en los comentarios Que carta super rara quieres conocer el ratio Si te gustó el vídeo te voy a invitar a que te suscribas Ya que en próximos días vamos a estar haciendo la apertura de este producto Que la verdad se ve muy muy bien A menos que nos salgan muchas cartas Gold Pride Pero bueno esa ya será otra historia Hasta el próximo Yu-Gi-Unbox